¡Epa! Es un valor, es incomparable Tu familia, yo sé que aquí todos Identifican con la sanidad Sufrir, nadie quiere más Lo que aquí queremos es recuperar Y ahora se ha dominado mi vida Porque me has dado otra oportunidad Yo estoy aprendiendo Cómo vivir un día a la vez Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Quiero vivir la vida con claridad Solo por hoy Yo quisiera vivir siempre en la sanidad Levantarme y sufrir a la vida Solo por hoy Si ha sido mi ser destino Pues que sería así Solo por hoy Gracias a Dios Por dejarme vivir Solo por hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!